Jamás sale de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. El Tribunal de la UE con sede en Luxemburgo ha anulado, por razones de procedimiento, las medidas que mantenían en la lista negra a Jamás, que recientemente celebró su vigésimo séptimo aniversario. Las medidas estaban basadas simplemente en imputaciones de hechos recogidas por la prensa e Internet. La congelación de fondos se mantendrá, sin embargo, de manera temporal. El movimiento islamista palestino ha aplaudido la decisión recibida como un jarro de agua fría por Israel. El primer ministro de ese país ha pedido a la UE que dé marcha atrás. La sentencia del Tribunal de la UE ve la luz el mismo día en que los palestinos presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pide el fin de la ocupación israelí en Cisjordania. Una iniciativa que será vetada con toda seguridad por Estados Unidos.